Señores del gobierno, no podemos permitir que una empresa como EH siga golpeando al pueblo hondureño. Hoy están promediando los consumos de energía y entonces para qué sirven esos contadores inteligentes donde miden energía eléctrica el consumo que verdaderamente tiene la gente. Hoy las empresas han estado cerradas y les están promediando el consumo. Esto no es justo para el pueblo hondureño. No están teniendo ventas, no están teniendo ingresos, no están teniendo clientes. Cómo la gente va a seguir pagando algo que no ha consumido. La ley debe ser clara, pagar por el servicio que es recibido. Y en este momento las empresas no están recibiendo el servicio de energía eléctrica porque están cerradas. Así que hacemos un llamado enérgico al gobierno de la república, al congreso para que nuestros compañeros diputados en la próxima sesión podamos legislar para parar este abuso y este atropello de la empresa EH en contra del pueblo hondureño.